Estás escuchando Teviernes, tu podcast de actualidad televisiva. Abandona las fórmulas de siempre. Escúchate Viernes. Ahora, ahora, ahora. Podemos poner aquí, si queréis, todos los indicativos. Estás escuchándote Viernes, estas son las fórmulas de siempre, pero no, tú abandona las mejor. Dime, Marc, ¿estás aquí levantando la mano? Pau, tengo una noticia, una exclusiva. ¿Veis que aquí hay un sitio vacío? Hoy, un colaborador muy y muy conocido por nuestros seguidores. A ver. Vuelvate Viernes. Sí. Para contarnos todo sobre un tema muy, muy delicado. Yo tengo miedo, tengo miedo porque este colaborador siempre ha dado mucha polémica. Siempre ha rellenado muchos huecos. Ha rellenado huecos. Yo iba a rellenar este. Esos agujeros que estaban vacíos, él los metía. A ver, ya que has hablado tú, Marc, Marc Gavernet, ¿estás bien? Pau, Venteo, muy bien. Me gusta esto de decir los nombres, me gusta. Yo estoy muy bien. Y tú, Xavi Oye, ¿qué tal? Que tenemos que decir a la gente que la semana pasada nos tuvimos, a la gente del podcast, porque de Radio Espíritu y nos escucharon. Sí, es verdad. Que hemos vuelto, que nadie sabrá que la semana pasada tuvimos un nuevo colaborador. Y Tela. ¿Estáis ahora lo que pasó? Bueno. Esto es como pasa palabras, no sabemos si se han llevado al bote. No, pero sabemos que si nos queréis escuchar, hoy sí. Hoy vamos a estar aquí. Bueno, hoy no lo sabemos. Si todo va bien, o sea, si nos estáis escuchando y viendo, es que todo ha ido bien. Claro. Ojalá. Todo va bien, un programa de cuatro, ¿no? Lo cancelaron, sí, presentado por Xavi Rodríguez. Vaya. Aquí arranca, sálvame limón. De Miernes, nos gusta la tele. Como no sabemos cuándo va a venir este invitado, porque sabemos que está por aquí, pero no sabemos a qué hora. Está por los pasillos de media acción. Está en la localidad, pero todavía no se puede saber si llega al estudio o no. Lo suyo, ¿sabes qué sería? ¿Qué? ¿Sería muy bien? No, pasa. Ahora, coger una cámara y seguir. ¡Sálvame! Hay que salir los pasillos. Lo hago con el móvil y después lo meto en el video. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Hacemos tres titulares, uno cada uno. Y salimos. Y salimos a buscarlo. ¿Me dejáis un móvil para grabarlo, que este no tiene mucho espacio? Sí, yo te lo dejo. Pues venga, vamos allá. El primero, empiezo yo, ¿vale? Mira, Javier Rey y Ángela Cremonte protagonizarán mentiras. O sea, vamos a contextualizar. Porque Antena 3 adaptará la existosa serie británica Liar. Liar. Que comenzará su rodaje el próximo mes de octubre. Es decir, ahora ya estamos dentro. Y estará compuesta por seis episodios de 50 minutos. Es una buena medida, 50 minutos. Yo creo que es. ¡Fracaso! Lo adecuado. No sé. ¿Tú qué opinas, Xavi? Fracaso. Es que como no tenemos a alguien que aporte en estas cosas, tenemos que ir rapidito. A ver, la verdad es que es un... es como un formato ya de Netflix y de... Sí, sí, sí. Marc Avernet, la The Masked Singer, llegará en 2020 en Antena 3. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues sí, es un formato que ya contamos ante viernes, que ya lo analizamos aquí con Dani Cejas, nuestro analista televisivo, y que... ¿Has indicado para que salga la... No, no va a salir. No va a salir. No va a salir. Bueno. No va a salir. Freementel, Freementel, Formation Style, una productora de aquí que nos encanta, que hace Got Talent, producirá este formato en el que 12 famosos interpretarán una canción bajo grandes máscaras y disfraces que evitan descubrir su identidad. Aquí está la gracia. Yo digo que presentadora va a ser Silvia Abril. ¿Qué va a presentar Silvia Abril esto? Que sí, que sí, que sí, estoy segurísimo que va a ser Silvia Abril. Yo creo que va a ser Jorge Fernández. Anda, ya. ¿Por qué en qué se va a hacer? ¿Dantela 3? ¿Ferreras? ¿Por qué no? Bueno, fracasos en formato. Y acabamos este primer bloque porque vamos a ir a buscar a nuestro invitado con Freementel que adaptará el director de David Jiménez. ¡Ole! Freementel, te quiero. Pues el que fuese director del mundo ha desverado que tras publicar el libro recibió ofertas de hasta 5 empresas y finalmente será Freementel quien produzca la serie que tendrá entre 6 y 10 capítulos y hay que decir que es muy importante que por primera vez Freementel trabajará con Antena 3 y por primera vez Freementel hará una serie. ¿Qué le está pasando? Pues no sé. Freementel está un poco cambiando, ¿no? Un poco preparándose para que llegue ITV a España y cogesse todos los formatos porque son muy formato Freementel. Una cosa. No sé si los titulares os lo hablamos, pero tenemos un buen marrón en Telecinco. Lo hablamos después, ¿no? Sí. ¿Podemos hacer una pincelada? No. A ver, píchame, Marco, píchame, porque a ver... Pichao, pichao. ¿Qué? ¿Sí? Es que me está, me está, por intercomunicador, me está llamando el director. Vale. ¿Ya o no? ¿Podemos salir ya o no? A ver... Sí, me dicen que sí, que podemos salir ya. Pues, dale un móvil que yo voy para allá. Cogemos un... El vídeo y a partir de... Tres... Dos... Uno... Pasamos a vídeo. Venga, vamos allá. Seguimos en vídeo. Aquí veis nuestro... Superstudio. Y ahora no, pero se lo escuchará por la cámara. Se lo escucha por la cámara. Ve tú también, salgo. Que me voy a ir. Este es nuestro colaborador secreto. Hoy, él va a ser el invitado del ojo. Nos va a contar todas las intríngoles, todo lo que tenéis que saber sobre la televisión. Ahora ya puedo hablar un poco más alto porque se ha encerrado. No quiere hablar con nosotros. Se está... Está huyendo de su programa de viernes. ¿Por qué? ¿Siene miedo? ¿Iván Prieto tiene miedo? Por su cara diría que sí. Esta nariz dice que tiene miedo. Devolvemos la conexión a los estudios de radio y ahora seguimos. Vamos para allá. Bueno, esta otra se va a editar para ver el spin. Xavi. ¿Qué pasa? No me vas a grabar más. Iván tiene miedo de nosotros. Iván tiene miedo. ¿Por qué crees que tiene miedo? ¿Tú tienes miedo de tener un vídeo aquí tan cerca? Sí. Cuéntanos. ¿Por qué crees que Iván tiene miedo? ¿Qué pasa? Porque cada programa que hacemos sube el nivel de ridicule. Es como que... No quiere responder a nuestras preguntas. No quiere. Él también tiene miedo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esta radio? ¿Qué está pasando? Y ahora vamos a hablar... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí a nuestro nuevo colaborador. Iván Petro, apuntale por favor. Porque está a punto de entrar en un ataque psicótico. Iván, ¿estás bien? Hola. Nuestro colaborador está haciendo una tramitación. Porque está a punto de ser contratado por Basile. Para presentar el nuevo concurso de... Un concurso que es... En vez de un rosco, será un cuadrado. Y será pues definiciones del vicerario. No sé si se suena, pero no puedo decir el nombre. Porque si no me denuncie. A ver si... ¿Sabéis? Con la A... Con la B... Venga, vamos para detrás, va. ¡Chavi! ¿Qué? ¿Qué te parece que se va haciendo con Salva? ¿No te gusta a ti? Es que en Salva más de gracia. No hacen el ridículo. ¿Quieres que se vamos a la calle a preguntar a la gente? No, eso lo haremos el Pau y yo el lunes. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a hacer? Muchas cosas. ¿Cuéntalo? En la cama. ¿Pau? Esto es exclusión, ya. Venga, tirad ya para dentro. Esto es muy cutre. ¿Os habéis dado cuenta 10 minutos después? Ya entra, ya entra. Estás en blanco ahora mismo, ¿eh? ¿Estamos en directo? Estamos en directo, estamos en directo. Estamos en directo. ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos dicho que venía un colaborador para contarnos toda la verdad de lo sucedido. Sí. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Empieza. Sálvame naranja. Yo he hecho el limón, toda esa naranja, el banana, mar, que se le va muy bien comerlas. No, no, yo el banana te controlo, sí, sí, pero no de comer. Una cosita. Oye, ¿puedo decir una cosa? Que me han pillado unos reporteros por la calle. Sí. Y no sabía de qué era. ¿Qué te han pillado? Era San John Despi y directo. Ah, San John Despi. Que no, que era el ya de la pardo, que vas a salir el sábado. Una cosa, que nos ha llegado que estás negociando con Mediaset para un concurso de definiciones de diccionario en el cual no hay rosco, sino cuadrado. Exacto. Bueno, es cuadrado o rombo. Está todavía por meditar. Van a ser unas palabras que se van a ir pronunciando. Pero eso nunca se ha visto en televisión. No, 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 no. Me suena igual en Inglaterra. Bueno, fíjate que en el segundo programa creo que el concursante no acertó ninguna y el presentador, que se llama algo tipo Christian o algo así me suena, dijo, no te has comido ni un rosco. Ni un rosco, es verdad. Oye, estamos con titulares, ¿os parece que sigamos? Venga, va, vamos allá. A ver, ya que hablamos de Telecinco, seguimos en Mediaset porque Isabel Pantoja y Jesús Vázquez presentarán las campanadas, ojo, en Mediaset, Iván. Pues sí, la tonadillera ya dio la bienvenida el año 2012 junto a su hijo, Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez, mientras que será la primera vez de Jesús. A mí me sorprende que sea la primera vez. Yo lo jugué a Wikipedia y no ponía más veces, ¿eh? Ah, bueno. La pregunta es... ¿Ganarán Antena 3? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que también. Yo también lo creo. Pobre Pedroche. Yo creo que Pedroche va a presentar desnuda. Sí. ¿No te imaginas? Yo creo que este año va a ser el año que va a ir más tapada. Eso ya es un sálvame golfo. Pues vamos a Warner. Vamos a Warner. Pues sí, Warner, porque prepara dos nuevas ediciones de Ven a cenar conmigo Gourmet Edition. Come here to dinner with me, please. A ver, Marc, ¿qué? Os cuento, en una de las ediciones participará el Diony, que no Dinho, que siempre me equivoco. Carmen Borrego. Son bastante diferentes, hay que decirlo. Vamos a poner... Pínchame aquí, porque vamos a poner Dinho. No me hagas editar esto, Marc. Y vamos a poner el Diony. ¿Dinho dónde está? Perdón. ¿Dinho? ¿Aquí? ¿Aquí? José Cantudo. Ahí lo lleváis. Qué éxito. ¿Y en cuatro no va? ¿O en Telecinco? Hay que recordar que tiene otra edición grabada. Con Lucía José, ¿verdad? Con David, que a lo mejor está doble. A lo mejor está en la casa de Guadalix y también está en cuatro. Má Pablo Carbonell y Cosima Ramírez. Y pues eso, no sabemos si va a ir a Telecinco o cuatro. Cosima Ramírez, no sé quién es. Yo tampoco. Xavi, te veo un poco fuera de plano, tío. Sí. Vete un poco más para acá. Júntate. Y vamos con el tema del año, Pau. Porque sí. Porque como contaba antes Iván, este nuevo programa que está a punto de presentar Iván viene porque el... Ojo, ¿eh? No es cualquiera. El Supremo, el Tribunal Supremo, obliga a Telecinco a parar de golpe. De golpe. O sea, los programas que ya estaban emitidos, grabados, no se van a emitir del programa. Pasa palabra. Ahora... Oh my goodness, wey. Se puede decir pasa palabra próximamente. Es decir, infinito lo que hace con la que se avecina, ¿no? Muy buena, Iván, muy buena. Oye, pero antes de hablar de cultura, hablemos de lo que nos importa en este programa. Vamos a hablar, hermano, ¿no? Un poquito. Vamos, wey. Abandona las fórmulas de siempre. Escúchate viernes. Ahí, ahí, ahí. Eso no se escucha por un lado esta situación. No, ahora se escucha por los dos. Empieza Sálvame Fresa. Sálvame Fresa. Bueno, cada 10 minutos hay un Sálvame Fresa. Vamos a meter conmigo. Vamos a cambiar de tema. Vale, perfecto. Porque como yo dirijo este programa también un poco... ¿Tú qué vas a dirigir? Tú no diriges ni a tu casa. Una cuarta. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Una cuarta parte de este programa es mío porque más gente no hay. Pues eso. Entonces, he tenido un regalito para vosotros. A ver. He tenido un regalito. A ver. Que no son las tazas. Joder. Os debo unas tazas. Sino que son... Bueno, ahorita vosotros mismos. A ver. Pues lo paso. Lo paso, lo paso. Pau, pasalo por el vidrio. Una para Pau. A ver. Una para Xavi. A ver. Qué bien, qué bien. ¿Qué será esto? Una para Iván. Ahora están rotas, te imaginas. Y ahora puedes descubrir qué es. Uy, qué nervios tengo. A la vuelta lo vemos. ¿Cómo se abre la caja? ¡Oh! ¿La caja? ¡Oh! 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 ¡Qué bien! Pero es de Te Vienes. No de Te Viernes. ¿Te Vienes? De Te Vienes. Son chulas, ¿eh? Son preciosas. Son súper chulas. Os digo que estas tazas las han tenido antes los directores de comunicación de Medias y Medias y Medias que nosotros. Yo voy a hacer publicidad en mi trabajo. Me la voy a llevar a mi trabajo. ¿Sí? Para tomarme mi café. Para que sepan dónde está el artículo de Edith. Ahora solo falta que están disponibles en el link de la inscripción por 9,99, pero no. Todavía no lo atendemos. Esta la podremos sortear. ¿La lo sortamos? Sí. La tuya, Iván. Vamos a sortear esto. Oye, una cosa. Aquí hay medios que hacen sorteos y después ni participan. Oye, se me ha ocurrido una idea. Igual es un poco tonta, ¿no? ¿Por qué no cada semana al final del programa… La caja como la resistencia, ¿no? Que cada uno ponga aquí cuatro ideas, una idea personal y la semana siguiente la abrimos. Ahí vale. Y esto se queda aquí. Pero que no se sepa de quién es cada idea. Exacto. ¡Ay, ay, ay! Y esto se queda aquí y a la semana siguiente se empieza hoy para el final del programa. Venga, me parece perfecto. Vamos a seguir con la de Mar. Pues eso, que Diño fue expulsado porque Mila fue salvada. ¿Por qué fue salvada Mila? Porque Sálvame nos salvó esta edición. Gracias a Sálvame, que han estado cinco horas diarias, ya tienen, para hacer que se quede Mila. Mila, Mila. Y esta fue la reacción del maestro Joao, maravillosa, cuando volvió a la casa. Sigue comiendo eso. Yo voy a comer. Yo voy a beber agua. ¿Te quedas? ¿Estás riendo? Está llorando. Sí, hombre. Estaba sufriendo, Mila. Estaba sufriendo. Madre mía. Pobre Joao, que pensaba que se había ido Mila. La pregunta es, ¿actúa mejor el maestro Joao o María Pedraza? Mensaje al 5558. Yo la tengo, bueno, yo ya la sé. ¿Sí? Yo la sé. Es un maestro Joao. El maestro Joao. ¿A cuál? Al 5558. 23-050. Envíalo, envíalo. Pues eso que... Perdón, perdón. Christian Galvez. Voy a hacer una taza. Voy a hacer una taza. Que Gianmarco. Esto hago y todo. Gianmarco por fin despertó después de semanas que creíamos que seguía en Italia. Ese señor, ¿por qué no habla? Yo qué sé. Ni para decirle buenas noches a Jorge Javier. Estalló contra Mila Chiménez porque Mila dijo que era un falso. Y él, pues, no sé, empezó a sacar cosas así súper extrañas. Yo tengo 22 años. He dejado mi familia, mi país. Estoy aquí solo. Te hablo un idioma que no es el mío. Y esto es una persona cobarde. Yo creo que esas son decisiones que tiene soltando una persona que tiene coraje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, ese chico me está diciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Es así. Que tampoco te has ido al Tíbet a hacer una... Continuo a juzgar a personas. Continuo a juzgar a personas. Pero vamos a ver que no te has ido al Íbano. Yo nunca he dicho nada contra ti. Estás en la casa de FH. Pues eso, que tenemos carpeta entre Estela y Diego... Y Diego no. Diego es su esposo. Mentira. Y Kiko. ¿Carpeta de qué? Tú no te la crees. Carpeta de verdad eso. Me encanta porque dicen... Es que... Qué flipante es Adara. Cómo lo tiene todo calculado. Y están explicando la estrategia paso por paso de Adara. Y yo digo... ¿No os dais cuenta que si decís todo lo que está haciendo Adara a nivel estratégico... Significa que ya lo preveíais vosotros. Y que vosotros sabéis más de estrategias que ella. ¿Me he explicado o no? Yo he entendido. Más o menos. Pues eso, que ese chico tiene una estrategia montada en la cabeza que no le va a salir. Porque esta semana... Bip. Kiko al 2... ¿Cómo? 2... Al 25.040. Al 25.040. Es igual. 23.050. Pero da igual. Entonces, Diego Matamoros dijo que Kiko estaba utilizando a Estela porque era una pobre mujer inocente. Y esto fue lo que pasó en Plato. A ver. Está diciendo mi directora María Zaparón, entre lo transmito, que es un pensamiento muy machista. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto del machismo, María Zambrano? Es que yo creo que esto es exagerado, ¿eh? No, no, te transmito lo que me... Machista, no sé qué tiene que ser machista. Te transmito lo que te diga. Vamos a ver, a mí me parece muy machista cuando cogéis y decís que una chica y un chico, por ser guapos, se tienen que estar haciendo sexo y Carpeta. Eso sí que es machista. ¿Quién es? Perdón. Han hecho sexo. Estamos ya en el balama, ¿eh? Me levanto de aquí. ¿Qué es Carpeta? Carpeta es que hacen pareja. No voy a hablar con María Zambrano yo. Que son pareja y... ¿Pero quién es este, perdón, que habla? Diego Matamoros. Pero que... ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de esto? Es que me parece tan tonto. Bueno, como tú decías que teníamos... No lo he puesto, los nominados. Kiko, eh... Joao. Joao y Adara. Y Adara. Tres grandes... No te lo sabías. No te lo sabías. Tres pesos fuertes... No te lo sabía, ¿eh? ...de esta edición. Iván, una cosa que te gusta, que te gusta a ti. Todo esto, todo este espectáculo, como hablábamos la semana pasada, aunque la gente no lo haya oído porque no se ha colgado... Ah, ¿tampoco se ha colgado el podcast? Oído, sí. Si no, ¿no lo has subido? ¿No lo has? ¿No te lo has ni descargado que WeTransfer me envió un mensaje? Tengo que decir una cosa. Espera, espera, que estaba diciendo una cosa. 30,2% de share. Uf, uf. Increíble. ¿Ha subido? Sí, ha subido. ¿No te ha subido un poco a la mesa? Sí, sí, sí. ¿Ha subido? ¿Ha subido un poco a la mesa? ¿Ha subido Iván? Si fuese por ti no sería, no se subiría nada. No, pero yo por el dato de pesadilla de la cocina, por eso ha subido a la mesa. ¿Sí? Nada más, sí. ¿Qué dato ha hecho? Un 9 alto. Pues hablamos. Que te ponemos audientes más adelante. Bueno, pues nada. Hay que hilar todo. No, no. Un fan se maestro de la costura aquí. Hilamos, porque vamos de Gotal. Ah, no, que... No, espérate, porque se rumorea. Se rumorea. No, no se rumorea nada. Pon el corte. Se rum... Ven, ven, lo pones tú. Ven, vas tú ahí y lo pones. ¿Qué, Jorge Javier? Ey, no, no, no. Cota el micro. ¿Ves pa' allá y lo pones tú? ¿Pues no te lo pones a la familia? Pon el corte. Xavi, Xavi, pa' allá. ¿Qué, Jorge? ¿Había la viva? Xavi, te hemos cortado el micro. Pa' allá. Por el castigado. A la sala de pensar. Xavi, no tardes mucho que empiece el salvo de piña ya. Xavi. Vamos a vivir una gala tremenda. Una gala, vamos, de infarto, que es una expresión que jamás se ha utilizado. En Gran Hermano. Ni VIP, ni de Anónimos. Que ya no lo hacemos. Bueno, por ahora. ¡Qué guapo! No, es que además... Empieza a Sálvame Piña. No, no, no. Empieza a Got Talent, pero aquí tengo dos cortes de Gran Hermano. No, Hermano pone. Gran Hermano. O sea que... Oye, aquí va a ir. Seguimos hablando de Got Talent. Si ha visto Got Talent, no es nuestro problema. Déjame decir una cosa que yo creo que simplemente no da pie a que Gran Hermano Anónimo vuelva, ¿eh? Claro que no. No, nada más. Antes estaba el vino de la botella y ahora te va a beber de la taza. El siguiente paso ya no lo hablo porque Sálvame Más 18. Bueno, ¿qué pasa con Got Talent? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Que el hermano de Dani Martínez entró en escena. ¿Lo habéis visto, no? Es un cámara, ¿no? Ah, no, no lo he visto yo. No lo he visto. Cuéntamelo. Y otorgó, le dio el pase... Bueno, primero vamos a escuchar porque... ¿Con un cámara o un paso de oro? Es el hermano de Dani Martínez, el cámara. O sea, a ver, que yo no lo he visto. O sea, un cámara de Got Talent es el hermano de Dani Martínez, entró a dar un... No, porque hubo una actuación que no voy a repetir porque eran dos frikis y ya está, es lo que hay. Canerones para comer. No, perdón. No, eso no estuvieron en la lista de media. Así es que me parece surrealista. Entonces, Dani Martínez dijo no sé qué valorar. Entonces, voy a pedirle opinión a alguien de mi sangre. Y pasó esto. ¿Qué es que tengo aquí sangre de mi sangre en el plató? Ah, vale. Entonces es que... Sí. Nacho, ven aquí. Ven, ven. No estaba preparado, ¿eh? No estaba... No, no, no. Ya, de golpe un cámara puede dejar ahí. Ven aquí. Aquí la musiquita, bonita. Este de aquí... ¿Sabes lo que es cortarlos? No, no tengo para cortar. Y no me voy a poner a cortar. Este de aquí es mi hermano. ¿Y cómo grabas tú esto? ¿Y si la gente escucha el audio? Sí, sí, estaría bien. 15 años es la primera vez que coincidimos en un plató. Normal porque es más guapo que tú. Pues eso, le he cortado ahí abruptamente para después... ¿Qué creéis? Es que ya lo he dicho que era el paseador. Escuchamos ya el segundo directamente. Eso lo guisa, eso lo come. Y lo deja hablar. No. 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 Es súper radiofónico este momento. Sí. Es que cuando hablas ante Millán... Mira, 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 ¿eh? Pero es de punta. Me he emocionado y todo. Me he emocionado verlo. Que el hermano dio el paseador, que ya me joderías. Es la primera vez que estoy ahí en el jurado, mi primera edición, y que es mi hermano lo del paseador, ¿no? Oye, pero es un acierto lo de Dani, ¿eh? Si está puesto por guión, ¿qué más te da? Sí. Es como el otro día, aprovechando esto del guión, el otro día en El Hormiguero vino Carmen Maura, la actriz, y... Que te he puesto un bloque de El Hormiguero. Pobrecito. Me voy a olvidar. O sea... Pero no te voy a empezar ya la cocina. Que te he puesto un bloque de El Hormiguero. Que te he puesto un bloque de El Hormiguero. Mira, voy a... Mira, ya me lo he apuntado. Como se me olvida lo que a mí es Maura. Pues os deéis el guión antes de empezar, que encima va a ser culpa mía. Yo quería hablar de un corte, que no hablo de ningún corte, quería proponer uno... Dale. Una cosa, a ver. Que después vas a hablar mucho, Pau. Una cosa. No, después no voy a hablar. Si es de Toy Boy, sí. Pau, una cosa. Tú cantas en un coro. Sí. Ya no, ya no. Ya no canta. Tú cantabas en un coro. Sí. Pues como corista, ex-corista, creo que puedes valorar el siguiente corte. Vamos a ver. No, no, porque está fatal. No se hace niña. He dejado mucho rato, ¿eh? Para que se vaya a escuchar lo que se hace. Yo creo... Lo primero que yo valoro es que está mal escogida la canción. Una canción... No son ingleses, ¿verdad? Esta gente... Pues una canción en inglés que tiene mucha letra y muy seguida y muy rápida, no le puedes poner esto porque no se entiende nada. Al principio no se entiende nada. Además parece como que cada uno canta en tiempos diferentes. En hebreo, ¿no? Un poco. En hebreo. Bueno, en fin. Bueno, no sé. Ha bajado la audiencia. Ha bajado la audiencia, sí, pero bueno, dato muy bueno, ¿eh? Sigue bajando más la voz que Got Talent casi. Pero porque Got Talent gusta mucho siempre. Y que es muy entretenido, la verdad que el montaje lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y esto. No hay más, no hay más. Got Tron el lunes a las 10 en Telecinco. Y mientras unos suben, otros bajan. Eso dice. Porque si Got Talent hacía un 20,6%, que no está nada mal, con 2,3 millones de espectadores, la voz Kits, en este caso, hacía 14,7. Yo voy a dar dos matices. Me parece que es la peor edición de la voz a nivel de audiencias, lógicamente, pero para lo que viene haciendo Antena 3 en prime time, igual la gente me lincha, pero me parece un tatazo. ¿Para Antena 3 es un tatazo? ¿Para Antena 3? Un tatazo. A día de hoy, sí. Un tatazo. Recordemos que son unos programas que no están inflados en late. Es que en ningún momento vamos al unidígito de Toyboy. Exacto. Esto está bajando un poquito también. O al cero. Vamos al. O al cero absoluto de 45 revoluciones. Así me creáis como en las campanadas de Castilla y la Mancha, que tienen 0 con 0 espectadores. Pero eso te das cuenta de lo mal que está el sistema de medición de audiencias. Solo viene al 0%. Exacto. Es verdad. Oye, una cosa. O sea, ¿cuánto vamos a tardar en joderle a Cantar Media y que pongan en las Smart TV, en todas, un audiómetro? El otro día me salió el anuncio de publicidad aquel y entré en configuración y quité lo de medición de audiencia. ¿Sí? Sí. Porque si no te pagan, no vas a vender tu información. Así que, no, no, no. Yo le regalo, yo le regalo. Soy buena gente. Contratadme, chicos. Yo no, yo no. Yo le regalo, a mí que me paguen. Vamos a hablar un poco de las audiciones, si os parece. Porque tenemos algunas muy, muy potentes. Una chica que no sé por qué no la cogieron. ¿Puedo dar un apunte? Para los seguidores de La Voz Kids os doy un consejo. Mirad, no miréis el programa. Y os ponéis 15 minutitos en YouTube cada día, lunes y martes después, ¿no? Sí. Martes y miércoles, mejor dicho. O te pones sobre las que te interesan las canciones. Sí, yo también. No, pero ponéis un trocito. Cuando empiecen a cantar un estilo que no os guste, lo quitáis. Vamos a escuchar la primera, que fue Lucía, una chica que no la cogieron no sé por qué. Ay, es la... Es la... Es la... Muy plana. Ay, no, pero no hace capo. Muy plana. Sí, le ha puesto los bolsillos. Ya, luego viene el final, ¿no? Ahora, ahora. Creo. La cara de Pao. La misma cara de Rosario, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo hubiera cogido solo por ese giro. Hombre, a ver. Bueno, el programa peca de lo que hemos dicho siempre y es que si el cantante no canta algo del sur de España, con todos los respetos, que también nos gusta. Y es lo que he puesto ahora, que va a ser el ganador, yo ya lo veo venir. A ver, vamos a escucharlo. Sí, Pablo. Espera, un poco más de esto. Yo también os puedo cantar esto, si queréis, ¿eh? No van, amigos. Ya os lo digo aquí. Perfecto. ¿Qué ha dicho? Mis cascos no van. Ah, muy bien. Gran dato para la audiencia. Hombre, yo creo que le hice interés. Este se ha ganado. No ha ganado, hombre. ¿Crees que no? ¡Ole! ¿Por qué crees que no gana? Porque creo que no gana por lo que funciona Got Talent, precisamente. Got Talent funciona porque... Inesperado. Porque todo lo que vemos, pese a que parezca que no puede haber nuevo talento, nos demuestran que sí. Nos guste más o menos. La voz Kids arrastra lo que viene haciendo la voz, que es ver más de lo mismo. Y en la Kids todavía más. Es decir, yo no estoy viendo nada que no haya visto hasta ahora. Y eso que no fui muy consumidor de la voz Kids en Telecinco. Y no me sorprende nada. Este chico lo hemos visto. Puede ganar por un motivo que no vota la audiencia. Entonces, ahí te puedo dar ese puntito a favor. Pero yo creo que no ganará. Bueno. Yo creo que ganará alguien del equipo de Bisbal. No sé quién. Alguien del equipo de Bisbal. Siempre, ¿no? Siempre. ¿Por contrato? Sí, sí, sí. ¿Por contrato? No, no. Por contrato no. Pero yo pido ya un cambio de coaches. Pero ya. Ya, ya. Y descanso a la voz. A la mía y al programa. Vamos a más audiciones. Porque cuando hablo yo no me ponéis música de fondo. Sí, ya le he puesto eso. Vale. Pero ahora vamos a escucharla. Vamos a la herrera. No sé cuál es la tercera. No me acuerdo. A escucharla y a la aventura. A la de la semana pasada que no la he quitado incluso. No pasa nada. Vamos a escucharlo. Y si no, se repite. A la aventura. Dale. Lucha de gigantes con viete. El aire en gas natural. Venga, venga, venga. La cara de Vanessa porque ya se ha dado cuenta de que está tocando hoy. Sí. Un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Bueno, ¿qué? Esto ya está de capa caída. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Otra cosa, mariposa. Oye, una cosa, Pau. Pues vamos a repetir. Habla. ¿Puedo hablar? El otro día iba… Bueno, vas a comentar algo de esto. No. El otro día iba por la calle, Pau. Y dije, hostia. Vi un motero y dije, se parece al Pau. Entonces me acerqué y dije, no, es el Pau. Y dije, oye, no eres Pau. Pero que sepas que tu cara me suena. Boah. Perdón. ¿Me perdonas, Iván? Mateo Vergara. Iba a decir quizá te habrá oído. Bueno, ¿por qué hablamos de tu cara me suena si no se está emitiendo? ¿Eso digo yo? Estamos a punto, a punto de emitir tu cara me suena. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la pregunta? Nosotros publicamos una información en base a declaraciones de Lolita y Angel Jazzers. Sí. Y de golpe, ring, ring, cojo el teléfono. Hola. Soy el médico. Recordamos. Soy el médico, ¿eh? Recordamos las declaraciones. ¿Qué publicamos nosotros? Nosotros publicamos que empezaba en noviembre porque tanto Lolita como Angel habían dicho que a partir de noviembre se estrenaba. La palabra estrenar. El verbo estrenar estaba en esa frase. Sí, sí. Cuando acabe la voz es en noviembre. Tu cara me suena 8. ¿Qué pasa? Nosotros publicamos una exclusiva. No, exclusiva tampoco. Iba. No, y entonces me llama el señor A3 Media. Hola, soy el señor A3 Media. A ver. Señor 4, ¿cómo es? Tiene una voz clara. ¿No lo sabe o no lo sabe? Hola. ¿Es Majuel el señor A3 Media? Sí. Me dice, oye, que… Se llama A de Antonio. Sí. A3 Media. Yo lo tengo como A a 3 Media. Como mi madre a mamá. A mamá. En las listas de clase salía 3 Media, A. Sí. No, no. Sí, sí. Chata. Vale, perdón, perdón. Era amigo del del Super 3. Bueno, la última es que ella me dice, oye, ¿qué es mentira lo que acabáis publicado? Que no empezamos en noviembre, que empezamos en enero. Entonces, pues yo ya no sé a quién creer. Te dijo… Maravilla, la sintonía ahora caigo. Por favor, dame, dame, dame más. No estoy bien. Eso es pasapalabra. El concurso aquel famoso que se emitía en televisión. Después de pasapalabra. ¿A quién os gustaría ver en…? En tu cara me suena, venga. No olvides suscribirte. Botón derecho, modo manual. No, no, no. No, no, no. Es que… Dentro hay un colágen. Vamos a ver qué ha pasado. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos hablando. Un momento, un momento, porque espera, espera. Aquí los bailarines bailando. A ver, bailamos. Se acerca el momento, creo, ¿eh? Está a punto de entrar, eh… ¡Ay, ay, ay! Tu amiga. Manuel Fuentes, ¿no? Ahí va. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! 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 ¡Ahora caigo! ¡Aaah! Bueno… Más bajo no puede caer este programa, eh. Real. Bueno, la cosa es que… ¿A quién queremos ver en tu cara me suena? Yo quiero ver en tu cara me suena a concursantes que lo den todo en el escenario. Vale. Propuestas, venga. Yolanda Ramos otra vez. No, a ver. Ella sola. Estamos todos de acuerdo en una cosa, que si no se emite en viernes, el programa va a fracasar. Pero el programa se va a emitir en viernes porque va a ir en Secretos del Corazón. Bueno, ya veremos. Una cosa. Ya veremos. Una cosa, que se me acabo de ocurrir. Ya veremos. Si en enero va a Oteo, los Javis estarán por Barcelona. Bueno, pero Oteo va a fracasar, o sea, no es competencia de nada. Los Javis estarán por Barcelona. No pueden estar a la vez en las dos cosas, eh. ¿No pueden estar? No, por eso Bryce F, por eso se rompió. No, 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 por favor. Los Javis no los quiero ver yo en otra vez, no, eh. No, en tu cara me suena. Yo no puedo aguantar otro reality de los Javis ahora. ¿Qué cómicos me gustaría tener? Aparte de Kiko Rivera. Gente que de mi cabeza te queremos llevar. Yo, el que pido desde hace años es a Jorge Cadaval, de Los Morancos. Hace tiempo que lo pido. ¿Los chunguitos han ido ya? Sí, sí. Los chunguitos ya no les había programado. Lo leí en un periódico digital. La ganadora aquella de Got Talent, que ha tenido tanto éxito fuera. Sí, Cristina Ramos, que dice que va a ir a la ocasión. Podría petarlo. Y no sé quién más. No sé. Sé que va a los Gemeliers, ¿no? Según lo que dicen. No, este es Moreo, los Gemeliers, Kiko Rivera. Kiko se desmintió por la cadena. Todavía están vivos los Gemeliers. Pero hay que decir una cosa. Después de pasapalabras. Han mutado y son tres. ¿Son tres? Sí, han mutado y son tres. Ángel Yacer decía que tienen el casting cerrado a falta una chica. La chica soy yo. Qué raro que no se haya filtrado nada, ¿no? Ya, es verdad. Lo que sí que sabemos es que seguro que se empezará a grabar en noviembre. Luego lo de la emisión. No, antes de acabar en diciembre. En noviembre ensayos. ¿Y quién ensayan? Es que es lo que me pregunto yo. ¿Qué ensayan? Bueno, porque igual tienen que incorporar alguna novedad. Bueno, que qué ensayan. Pero sí. O sea, ya se sabe. Ya saben quién van a imitar. Ya, pero qué ensayan. No, que no sea que hayan. Claro que igual. Probas de vestuario. ¿Algún cambio de jurado? Uf, me gustaría. Silvia Abril. Ángel Yacer ya no hace falta. ¿No? Sí, yo no sé. No, no hace falta. Che no, no hace falta. Yo estoy de acuerdo contigo. Che no, no hace falta. Yolanda Ramos. Che no ha tenido contrato de cadena y tiene que meterse de algún lado. Yo creo que el A3, Yacer y Lolita aportan ese punto. Lolita aportan esa gente mayor. Pero Che no, yo creo que ha estado muy bien. Pero yo creo que ha dado ya su parte. Pero Che no, ahora que nos están zapeando. Tiene un contrato de cadena. Si la quitamos hablando tú con el suena ya. Ah, pero ya estuvo. Sabes que me encantaría volver a ver en tu canal. Es una Flo. Uy, sí, es verdad. Pero ya estuvo. Bueno, igual Flo de jurado. Flo ha acabado su contrato con Yacer. Y que haga una puñita en la otra cadena de jurado al segundón. Ah, sí. Y aquí al titular. A mí me gusta esto, eh. Buena idea. Señora 3, media. Voy a volverla a llamar. Esto me gusta. Pero Flo, tres hombres de jurado. Esta semana Flo va a estar a liar, liar, liar. Venga, un aplauso. Otra vez. Me lío con el nombre. Liar Lapardo con Mota y Segura. Qué mal, qué mal ese trío. Mira, qué poca gracia tiene. A partir de hoy. Oye, una cosa. No. Hoy no mañana. Hoy no mañana. Eso me cuadra más. Oye, si hoy fuera 9 de octubre, yo te diría, yo te diría, hoy 9 no. Mañana se blanquea la derecha en la antena 3 porque va Santiago Abascal al hormiguero. Vamos a hablar, ¿no va? Igual ha sido muy político esto, ¿no? No pasa nada. Perdón, perdón. Vamos con el hormiguero. Todos sabemos de qué palo va a motos. Te vienes a nuestras redes. Somos tevienes, barra baja, en Twitter e Instagram. Empieza Sálvame Melón. Y estaba pensando en el banana, porque ahora ya podemos hablar ya. No, pero banana. Ah, bueno. ¿Qué es esto, el hormiguero? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Puedes hablar. Gracias. Es del hormiguero. Carmen Maura. Ya no me acuerdo lo que voy a decir de Carmen Maura. Que se quedó sola en el plató. Que se quedó sola en el plató. Dedicaron dos minutos finales, como se iba yendo el público, la gente de iluminación, cámaras y demás. Y se quedó Carmen Maura haciendo una interpretación de que no aguantaba la soledad del momento. Porque se ve que a ella no le gusta estar sola. Y un linchamiento de gente en Twitter. Se importa el programa. En contra del programa cuando se notaba a leguas que estaba súper preparado. Pero... La gente que no entiende lo que es la televisión. El público se fue. Porque se quejaron. Porque se creían que era... Claro, se quejaron de cómo pueden hacer una despedida tan mala, cómo pueden dejar a Carmen Maura sola delante de las cámaras. La gente no sabe lo que es la puta televisión. La gente es una gilipollas. Lamentable. Una cosa, ¿por qué la gana de los medios no la recogió este momento? Bueno, es tan lamentable que yo escribí un tuit y al instante tuve un me gusta de la cuenta oficial del hormiguero como diciendo... Menos mal. Menos mal que... Alguien lo ha entendido. Bueno, alguien y que había más gente que lo había entendido, lógicamente. Pero había una cantidad de insultos. Bueno, vamos a respetar a nuestra gente también. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? La sección del Atre. ¿Qué ha pasado? La sección del Atre. Desde la aparición de Cayetana, del Partido Popular y alguien más que hubo, no sé qué. La Atre hacía una sección súper divertida que era el teléfono descacharrado. Sí. El imita a alguien y los concursantes van imitando. Me gusta mucho la sección. A mí también me gusta. A mí también. Pues ha incorporado una cosa más. Y es que hace un poco como Raúl Pérez con Leitmotiv. Y es que cada semana viene caracterizado de algún personaje de la actualidad. Y hace un pequeño debate con Pablo Motos. Pero ya sabéis que Pablo Motos, todo lo que es improvisar, lo lleva como yo la literatura catalana o castellana. Muy mal. Improvisado. Es un programa de Arturo Valls. Hostia. Que por cierto... ¿El cajón? Yo... Un inciso. Incide, incide. Quiero que vuelva... Me resbala. Con Flo, por favor. No se vuelve. Me resbala. Están grabados. Ay, con Flo, con Flo. No, porque ya están grabados. Ya, no habrán grabado con Flo. Que lo añadan, que lo tiren desde arriba o algo. Ya puedes seguir. Cristina Pedroche, ¿qué ha pasado? Pedroche tuvo una sección desastrosa el primer día y han decidido que en siete días la cambian. Y ahora se dedica al equipo del programa. ¿Qué pasó en la primera sección? Bailar. Se colgaba un arnés del aire y tenía que coger un objeto del suelo. Una culrada. Y seguramente iba o muy apretada o con poca ropa. Sí. Yo tengo que decir una cosa, que a mí Pedroche me gusta cuando es muy natural, pero... Ya me ha respondido. ¿Cómo iba? Sí, sí. Iba, bueno, iba pues luciendo cerebro. Eso. No puedo luciendo. Con un gorro. No, pero tengo que decir una cosa. Pedroche cuando es natural es una chica muy divertida, pero me ha demostrado que para llevar programas, no. ¿Has visto acuerda de algún programa que haya llevado? Pekín Express. Express. 50 canciones. ¿Y otro? ¿Un talent show? No, tú sí que vales o tú no. Tú sí que sí. Pero en todos lo ha hecho bastante, marcada un guión, se pone el personaje serio y no sabe hacer de seria. Se hace de mala. Es gilipollas. Le pasó un peando el primer día. De verdad. Sí, sí. Te vas a hinchar a pips. Bueno, pues la nueva sección de... He dicho la palabra gilipollas y he pensado, ¿por qué has dicho esto? Esto lo quitamos. La nueva sección de Pedroche es que el equipo del programa se dedica a buscar todas aquellas innovaciones que ha habido... Ella no trabaja, ¿no? No, ya no. Bueno, que ha habido en la historia y que no han tenido éxito y entonces las traían al programa. Esta semana traían un reloj que tenía cuatro relojes en sí, que fue como el primer inventor de la cuádruple alarma de iPhone. Es decir, suena una alarma en uno, en otro, en otro. Hablamos de hace 20 años igual. Pero eso es un poco la sección del monaguillo, pero sin ser en Japón. Exacto, son inventos generales. Inventos patentados que no han funcionado. No me gustan. Y luego tenéis que ver el último que es dar a luz. A mí me parece curioso. Yo lo he utilizado en mis clases de economía del colegio, os lo digo. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien hecho. O sea, ahí estoy. Y ya el último. Pues eso, que el 10 de octubre viene Santiago Abascal como invitado. Que juegue. Por cierto, ahora que hablas de Abascal, recordad que el programa está disponible en iVox. Vamos a estar, vamos a estar. Es que a mí la palabra... Me ha costado un par de segundos mirarlo, pero... A mí la frase... IVox. Hostia puta. Qué malo es. Hostia puta. La frase... Hoy viene a divertirse al hormiguero. Santiago Abascal y que entre en caballo. Eso a mí... Te pone cachondo. Y con el público vacío, espero. A ver... No, pero siempre en el hormiguero contratan como a fans. Entonces, que van con pancartas. Y con banderas de España. Y con banderas de España, sí. O sea, no se ha agarrido ahí en primera fila. Pedro, Alberti y Casado, así. ¡Woo! Por cierto, por cierto... Ay, perdón. El otro día estuve con Santiago Abascal. Sí, es verdad. No estuve con él, sino que él vino a Barcelona y yo lo fui a ver a hacer fotos. Como fan. Como ultra fan que soy. Sí. Y es realmente... Ultra, ultra. Y es realmente un dibujo animado. Es gilísimo. Tiene... Es que es... Es algo... O sea... A ver, lo parece... ¿Nos pueden denunciar por calumnia por esta gilidad? No, yo lo que tengo que decir es que solo le he llamado dibujo animado. Aparte lo que haga el hormiguero y lo que la gente opine, lo que es muy importante es que cuando Pablo la entreviste, Santi Abascal sea muy franco con lo que diga. Sí, es importante. Yo lo que veo es que Pablo Motos tiene la oportunidad de oro de limpiarse un poco su propia imagen, haciéndole la entrevista más dura que le hayan hecho en su vida a Santiago Abascal. ¿Y eso va a pasar? Y no lo va a hacer porque como es de eso... Es de Antena 3 y ya está. ¿De eso o de GB igual? No, de eso. De primaria igual. De primaria. Las entrevistas de los hormigueros son para análisis en másters de televisión, ¿eh? Fatal. O sea, son... A ver, pero... Hacemos la porra de por qué le va a preguntar. Si son para másters de televisión, son para Pablo Casado. Yo creo que la primera pregunta es... Ha pasado como bien, se ha pasado. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta le puede hacer? ¿Le preguntará por Pablo Iglesias? La primera pregunta... La que han liado. Va a hacer algún comentario así de cuñao. La que han liado o algo así. ¿O tenéis miedo a las encuestas? Yo hago mi porra y le voy a preguntar por Cataluña. ¿Tú, Pau? Bueno, claro que igual... Ah, no, porque será el jueves. Yo creo que la sentencia no habrá salido. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Esto lo podéis escuchar en otro programa, en Censurats o algo así que se llama. Sí, yo creo que... No, no, no. Las socias no se promocionan aquí. Exacto. Pues aquí ha estado Oliva, ha estado todo. Pues el hormiguero está aquí y el que ya no está, ¿qué es? Pues... Pasapalabra, ¿no? Oh... All right. Oh, 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 all right. Es como las risas engatadas que dicen que están grabadas por muertos. Pues esta sintonía un poco mal. Con la C. Pero los apasos también, ¿no? Según tú. Sí, sí, sí. Con la C. Hecho sucedido con un programa de Telecinco. Cancelado. Con la P. Con la P. Fecha de estrena de los programas de Telecinco. Estado anímico del presentador de información de las cinco de las nueve. Con la T. Tristeza. Con la N. Tiempo que nos queda. Nada. ¿No nos queda tiempo? Sí, sí, sí. Un montón de tiempo. Ah, bueno, es igual. Nos queda un montón de tiempo. Estamos en riguroso y directo. Pues el Supremo ha obligado a Telecinco a cancelar pasapalabra. Fue una noticia que revolucionó ayer el martes, ahí, que no sabíamos qué pasaba. Había o no. Era algo rarísimo. Súper sorpresa. De golpe dijeron, ya este es el último. ¿Cómo que es el último? Un matiz que puedo hacer, porque ayer estuve viendo Boom. Ayer, bueno, el día que lo escuchéis, pues será el jueves. Y curiosamente, los concursantes que han entrado, que son un equipo de cuatro formados por integrantes de Saber y Ganar, con lo cual se va a repetir la historia de los lobos, ya los tendremos para historia, entran el día anterior a la información de la cancelación de pasapalabra. Casualidad. ¿Casualidad? No lo creo. Yo creo que sí. No sé. ¿Cómo lo sabía? Antena 3 tiene contacto. No, pero es que a mí me dio por pensar. ¿Tú crees que Antena 3 puede haber dejado de emitir cinco o seis programas previos? ¿Que te hubiera grabados? Sí. Eso sí que me lo creo. Ah, no, 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 no podría. No, porque el equipo de Antena 3... No puede, no puede, no puede, no puede. Somos malas personas. Pues hay que decir que Telecinco antes de verano grabó varios pilotos con Cristian Galvez, parece que por ahora aún no tienen nada. ¿Están esperando? ¿De quién es la información esta? No sé, no me acuerdo. De YoTele. Ya empezamos. No, es de Fórmula TV, no. Es de Fórmula TV. El programa se llamará el que va a grabar Cristian Vaya Fauna. Pero siguen grabando nuevos programas de Pasapalabras. Dicen, el rodaje de Pasapalabras no han cortado, ellos siguen con la esperanza de que van... Venga, porque aquí la gente es como... Esto es lo que dicen de que... No, no voy a decirlo. Da igual. Sigue. Sácalo, Marc, sácalo. No, no cal, no cal. ¿Y dónde va a ir Pasapalabras si no vuelve a Telecinco? A la 1. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Si va a la 1, a la 1 le salva la vida, porque aquí la Tierra puede pasar al fin de semana únicamente o pasar un poquito antes. Mira, aquí no hacemos los datos, compras con Pasapalabras. Sí, pero bueno, mete Pasapalabras. Si se fuera a la 1, con otro presentador. Hombre, claro. Hombre, Roberto Leal. Roberto Leal que va a presentar el programa en Canal 6. Yo, siendo Televisión Española, haría una apuesta seria por Cristian Galvez. Yo también. De verdad, porque además yo creo... Y si soy Cristian, lo aceptaría. En Telecinco está maltratado. Yo no sé si maltratado es la palabra, ¿eh? Porque... ¿Qué le dan? No, no, pero eso es la gracia, el plan, él lo tienen ahí cobrando cada mes su sueldo. Ya, pero yo creo que él echa de menos un prime time. O sea, le dieron lo de Vaya Fauna porque no había por dónde cogerlo. Él presentó el debate, ¿no? ¿Ha hecho algún año? Un año y él tú sí que vales. Pues yo le... Tú sí que vales no me gustó, pero... Y la mitad de supervivientes también. Algo. Pues yo le veo haciendo alguna cosa así, no sé. Yo le veo presentando algún... No sé. Podrían probarlo más. Yo he hecho los de menos... Los de menos, sí. Yo he hecho de menos los concursos en fin de semana. Por la tarde, por la noche. Lo hablábamos antes. Vamos a hablar antes a microcerrado cuando hacíamos escaleta mientras vosotros llegabais. Hacíamos escaleta. Hacíamos escaleta. Qué falso es. Hablábamos de qué pasaría si Antena 3 comprara pasapalabra. Y Xavi y yo un poco hablábamos. Yo doy mi opinión. Mi opinión sería quitar boom de su sitio, emitir pasapalabra a la hora que se emite, de 8 a 9, y pasar a boom solo los fines de semana. Y mi opinión era quitar ahora caigo, bajar boom a la hora de ahora caigo y poner pasapalabra donde está boom ahora. Lo que pasa es que esto implica la cancelación de ahora caigo, porque hablábamos también que meter ahora caigo el fin de semana daría una sensación de reposición de 8 a 9 que no funcionaría. A mí me daría miedo por las abuelas y abuelos del mundo que dirían, joder, la ruleta y el rosco en la misma cadena. Ya fue vuelto. Me vuelvo, loco. Oye, una cosa. Aparte de pasapalabra... Ahora hay salvada de banana en esa obra. ¿Ahora viene de juego? Sí, que me va a dar un paso para el juego. Pau me ha dicho antes que no quería leer, entonces a lo mejor voy a leer yo las cosas. ¿Que yo no quiero leer? No me dejas, no me dejas leer. No sé cómo vamos a hacer esto, sinceramente. A ver, ¿qué haces con la... Yo tengo preguntas. Pero que no veamos la respuesta. Pues léelo tú y no le jugamos a Pau. No, se las paso a Pau. No, jugáis vosotros dos. Ah, me he pedido en estes. Vale, yo soy Rafa. No, Rafa, ¿cómo se llama el otro? Rafa. O Lilith, Lilith, soy Lilith. Lilith. Yo quiero. Soy Lilith. No, pero digo, ¿cómo apuntamos las que habéis acertado, las que no? Pues en mi libreta, mira. Ya, pero ¿cómo Pau sabe cuando dais la vuelta cuál no tiene que leer? Oís igual, da igual las que salgan. Demasiadas cosas. ¿Pero tú qué estás preparado? ¿Pero qué estás preparado tú ahí? Hombre, me he preparado. Todas las letras no están, eh. Tampoco me he preparado. No sé cómo va a pasar esto. Alguna frase para el cebo. Empieza el último programa de Pasapalabra. Hoy, en Te Viernes, emitimos el último programa jamás emitido de Pasapalabra. ¿Te vienes? Vamos. Voy a hablar. Claro, puedes hablar. Estamos en directo. Vale, no solo son palabras. O sea, pueden ser... Os pongo un ejemplo que no está puesto, que sería con la E, programa matinal de Antena Tres. Podría ser espejo público. Quiero decir que no solo tiene por qué ser una palabra, ¿vale? Vale, vale. ¿Podemos responder lo verídico o lo que nos salga del...? No, lo verídico. Ah, vale. Entonces, apunta aquí... Yo apunto a cierto. Y si viene más gente, iremos haciendo más Pasapalabras. Vale, vale, vale. Yo haría Pasapalabra cada... Oye, ¿y si hacemos otra nueva sección que me inventaba parte de la caja? ¿Y si hacemos un Pasapalabra cada semana hasta que vuelva al formato? No me darás miedo. Perdón, se me va a escribir la cámara. Xavi, ¿yo qué hago? Leo. Tú debes decir con la A y la pregunta. No diga la respuesta, claro. No, claro. Si me quedas con la E, pero vamos a tirarle al tema de ese espejo público. O sea, yo hago a Mark y tú haces a Iván. Apeña, vale. Venga, vale. ¿Vale? Empezamos con Mark. No puedes ser presentador. El de Mark es el segundo, ¿eh? Pues empezamos con Mark. Venga, venga. Aquí no hay tiempo ni nada, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Estás preparado, Mark? Sí. ¿Sí? Con la A, coach que Iván Prieto quiere dejar de ver en la voz. ¿Qué? ¿Quién quiero dejar de ver? Pasapalabra. Pasapalabra. Vale, siguiendo. Con la A, presentadora de la lupa en 13. Pasapalabra. Con la B, facha principal de Mediaset. Pasapalabra. No idea. ¿Tampoco? Tampoco. Venga, fácil, Pati, Iván. Con la B, título del nuevo bloque diario de Sálvame. Sálvame, banana. Uno. Aquí sigo yo. Con la B, versión de famosos de Masterchef. Masterchef Celebrity. Con la D, última telenovela turca estrenada en Divinity. Pasapalabra. Marc, con la C, lugar donde se embarcará First Dates. Crucero. Correcto. Con la D, último expulsado de GHBip7. Dino. Me he acostado con Diony. Correcto. Con la E, nombre de la niña mimada de Basile. Emma García. Correcto. Con la M, plataforma de Mediaset. Repite, por favor. Con la M, plataforma de Mediaset. Mi Teleplus. Correcto. Con la N, apellido del presentador de GH3. Navarro. Correcto. Con la S, nombre del narrador de Donde Menos Te Lo Esperas. Esperas. No me lo sé. Pasapalabra. Pasapalabra. Con la E, madrina de Te Viernes. Ah, Eva González. Con la F, productora que hará en 2020 su primer programa para A3 Media. Productora que hará... Pasapalabra. Marc, con la P, estudios donde se realizan varios programas de televisión. Picasso. A ver, Juanjo. Espérate. Es que no lo has acabado de leer. Programas de TVE. De TVE. De televisión española, he dicho, ¿no? Ah, de televisión española. Muy mal. Otra vez, otra vez. No pasa nada. Estudios donde se realizan varios programas de televisión española. Con la P. Prado del Rey. Son más facelas de marca, hay que decirlo, ¿eh? Con la R, nombre del director de Viva la Vida. Raúl Prieto. No son más fáciles, ¿no? Correcto. Con la I, apellido del último presentador de Lazos de Sangre. Y Zaguirre. Correcto. Con la V, última. Antes de dar la vuelta, ¿eh? Ah, pero no se puede llevar el bote. Plataforma para la que Javier Gómez prepara un programa. Javier Gómez, cinco millones. Pasa palabra. Pasa palabra. Ah, vale, perdón. No sé chiva, no pasa palabra. Con la J, presentador que dará las campanadas en Telecinco. Jesús Vázquez. Con la M, productora de Señoras de Lampa. Mandarina. Con la O, último ganador de Supervivientes. Omar. Con la B, estudios donde se grababan programas como Pasapalabra o Cuarto Milenio. Picasso. Con la T, última presentadora de fama en cuatro. Paso palabra. Marc. Con la A, coach que Iván Prieto quiere que deje de ver en la voz. Antonio Orozco. Correcto. Con la B, facha principal de Mediaset. Facha principal de Mediaset. Con la B. Ah, coño, Fafi. Ay, perdón, no sé quién es. Con la B. Con la B. Vamos a tomaros un vinito. Nos tomamos un vinito todos, va. ¡Fertín Osborne! Correcto. Yo no serás que tú no has aceptado. Yo tampoco. ¿Qué más, la V? Sí, la de la novela de Divinity. Vale. La V, la V. ¿Quieres algo más? La V, sí. Con la V. Plataforma para la que Javier Gómez prepara un programa. ¿Pasa palabra? El competidor de Broncano. Lo publicó... ¿Cómo que no, Javier? Pasapalabra. Ah, sí, sí. Vale, sí. Pasapalabra. Con la I. Productora original de este formato. ITV. Con la D. Última teleno... ¿No fue? Sí. Pasapalabra. Esto que estamos haciendo. Bienvenido. Con la D. Última telenovela turca estrenada en Divinity. Lo está pensando y es algo como... Domlablil. Domlablil. Oh, has fallado. Es Dolunay. Bueno... Para verlo. Vale. Marc. Con la V. Con la V. Te da buena pista, eh. Plataforma para la que Javier Gómez prepara un programa. Plataforma. Javier Gómez, ¿quién coño es? Da igual. Plataforma. Con la V. Este titular salió en Arusitis nuestro. No tengo ni... Vodafone. Sí. Correcto. Me falta la de... Me falta una, ¿no? Sí, te falta una. Con la F. Productora que dan 2020 su primer programa para la 3 media. Eh... Fremantle. Muy bien. Me ha gustado esto. Oye, me ha encantado. Me ha encantado. ¿Han quedado empate o han ganado mal? Hemos fallado. Una cada uno. Pues ya está. Con lo cual acumulamos para la semana que viene la friolera de una taza. ¡Uh! La semana que viene jugaremos al concurso del año. Venga, vale, va. Me parece bien. Es que eso lo pensé en verano para hacer esta sección. Oye, súper bien esto. Muy bien, muy bien esto. Justo como ha pasado pasapalabra. Oye, vamos a incorporar. Luego hablamos esto en... En la reunión de contenido. Me parece bien. La que no hacemos nunca. Venga, Pau. Vamos a... ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a audiencias o a tomar por culo. No, vamos a hacer audiencias. Sí, dale. Rapidísimo. ¿Nos cambias la música? Déjame un momento. Déjalo un poquito. Vamos a rellenar un poco. Leemos unos tuits imaginarios y estas cosas. Yo, a la gente que haya llegado hasta aquí... Iba a poner en Instagram que nos dejasen algo. Pero digo, a lo mejor no nos ha dejado algo. Os considero amigos. A esta gente que nos está viendo ahora mismo ya es el que os considero amigos. Comentado otra vez patata. O locos también, ¿eh? O locos también. ¿Te gusta la tele? Encuentra toda la actualidad del medio en tevienes.com Empieza Sálvame Paraguayo. Sálvame Mango. All right. Me gusta más Mango, ¿eh? ¿Qué le ha pasado al programa este que Pau Venteo vio en primer programa? ¿Hm? Vaya crack, que nos explicaste cómo. ¿Has seguido viendo Vaya Crack? No, no. He seguido viendo Toy Boy. Ni tú ni nadie creo. Ha hecho un 4,5. Yo creo que puede bajar más, si te digo la verdad. Una cosa. ¿Vaya crack ya va a 45 revoluciones? Perdón. Si le quitas la coma. Empezó más flojo que 45 revoluciones. Yo creo que no bajará hasta el... ¿Cuánto hizo revoluciones? ¿El dos y pico? ¿Llegó? Yo no sé si llegará al 2, vaya crack. Yo creo que esa semana subirá tres décimas. ¿Subirá? Sí, lo digo porque he pagado a cantar, como hace Basile con las audiencias. All right. ¿Y la serie de Pau? La serie de mía es que... Parece la... Es verdad. Vale, es fuerte. No, no, vamos a dejarlo siempre. Me encanta, perdón. Me ha comentado un poquito. Ha bajado tres puntos. Es que no me extraña, tío. O sea... A ver, no me enfoques, Marc, ahora. Yo me he quedado hasta aquí, no he visto más del segundo. Ha hecho un 10,8%, casi un millón y medio espectadores. Toy Boy se merece esto, no me enfoques, por favor. Un poquito de fondo. Me has enfocado, ¿no? Yo he visto los dos primeros y, sinceramente, creo que es... O sea... Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es... Lo habéis seguido, más o menos. Sí, yo he visto los dos primeros. Vale, pues, están los tres hermanos, ¿no? Bueno, hermanos. Ah, sí, 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 sí. Los tres hermanos, o sea, Cristina Castaño y los otros dos. Que los dos son... O sea, esto está rodado en Málaga, creo. Sí. Vale, pues solo uno tiene acento andaluz. Ya, ya. Son pequeños errores, si lo pienso. Y Cristina es gallega y el otro chico no. Pero mejor que impostar el acento, complicada costa del sol también, ¿eh? No, no, también... Sí, es verdad. Yo prefiero que hable natural. No, pero no cojas a Cristina Castaño o no la hagas malagueña. Igual, son de familia gallega que han venido a Andalucía, todo puede ser. ¿Y por qué uno solo tiene el acento y el otro y los otros no? Pues porque los pudieron... Porque es el más joven de la familia. Ellos nacieron en Galicia y el joven nace allí. Pau. Estoy de acuerdo. Somos guionistas. Sí, somos guionistas. Si yo te digo, visto el primero, visto el segundo, verás el tercero. A ver, yo... Yo porque me lo encuentro en la tele. O sea, no voy a ir a verlo. Pero si me lo encuentro en la tele, lo veo. Haces como yo. Lo veo porque digo, bueno, pues... Y además de ahí... Mala serie, pero la veo. Hace ilusión un poco, también te digo, ¿eh? Sí, porque bueno, estás ahí y hemos entrevistado a la gente. Oye, ¿tenéis aquí un vídeo? Ah, no. No hay vídeo. Es verdad, hay que hacerlo. Tengo que decir que... Igual te paso el vídeo por lo que haces tú. No actúa mal de los chicos jóvenes el que hace de hijo de castaño, que tiene el pelo azul. Es que es el... Yo creo que es el único que es... Casi el único que es actor. Luego está el rubio también que es actor. El del pelo azul creo que no es actor. Creo que era bailarín, ¿te acuerdas? Ah, no, pero... Bueno... No lo recuerdo. Él lo hace bien, ¿eh? A mí me gusta. Que fuerzan demasiado la trama. Pero de todos... Que fuerzan demasiado la trama. No, 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 no se sostiene por ningún sitio. Cuando están en la playa y vienen tres de la nada y le pegan una paliza y casi lo matan... ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta mucho la figura del personaje que no habla. Me encanta porque no estoy viendo la serie y es como... ¿What the fuck? ¿Qué estáis diciendo? A ver... ¿Es para en serio que te gusta? Sí, sí, sí. Me parece súper interesante. Pues a mí no. El problema que tiene es que el chico pobre... Claro, sus gestos son los mismos. Pero una cosa. El mudo no es gay también. Sí. Claro, con el pelo azul. No, no, no. El mudo. Ahora sí que están como... Bueno, el avance de la tercera dan como que... Es que una cosa. Yo sin haber visto el capítulo 2... Ya lo sabías. Ya lo sabías. Vamos de calle. Sí, pero claro, se ha perdido lo mejor del capítulo que es lo que no vamos a contar. Sí, ¿cuándo? No vamos a contarlo. Aquí estamos contando la parte superficial del capítulo que no aporta nada. Lo importante de la trama... ¿Hay cosa gorda? Lo que pasa... Sí. Bueno, no sé. Eso preguntás a la pareja de estos dos. No, coño. Lo que pasa es que a mí el mudito, lo que no me cuadra son los gestos que hace. O sea, hace unos gestos que es como si yo me quedo mudo ahora. Falta de capacidad de interpretar. Sí. Pero me parece muy interesante. Hay un... Para este chico seguramente había una persona especializada. Sí. Para él, solo. Para los gestos. Pues no lo ha hecho muy bien. Bueno, es como si a mí me ponen un bailarín profesional que me enseña a bailar y yo lo sé. Claro. Entonces, bueno. ¿Os pensáis eso? Señoras de Lampa, que ha seguido bajando. Bueno, más o menos. Está mantenido. Mark, deja ya de hacer cosas delante del micro. Yo lo acepto mucho, pero Señoras de Lampa ha ido para abajo, ¿eh? Normal. Que nos estamos quedando sin tiempo. Que estamos fuera de tiempo ya. La semana pasada también. En Netflix está Señoras de Lampa. La podremos ver en Netflix. No, no. Que lo ha desmentido. Ah, lo han desmentido. Ya sé. No podréis verla en ningún lado ya. Me dejaría a la cocina. Que bien. Yo la semana pasada posté que empezaba por un 7 y subiría al 10, pero creo que más sobre pasado mis expectativas. Ten, papel. ¿Qué estamos haciendo? Nueva sección. Vale, os hemos repartido un papel. Nueva sección. Pero no tengo boli ya. O sea, ahí tampoco. Solo hay uno. Tenemos que poner una confesión, ¿no? ¿Confesión o algo para la semana que viene? ¿Algo para la semana que viene? ¿Qué quiere decir? No sé, lo que quieras. O personal o sección. Y mañana lo veremos. Bueno, mañana no. El viernes que viene. El viernes que viene. Pero yo no se me ocurre nada ahora. Pero ¿qué tenemos que poner? Una confesión, un comentario. Algo que se va a sacar la semana que viene pondrá, pues yo qué sé, despelote popular. A Mar le encanta comer rabos. Por lo que quieras. Ese tipo de cosas. Puede ser también. Eso es muy poco radiofónico. Ya, ya. Es que yo lo estoy escribiendo porque no sé qué poner. No entiendo si tiene que ser algo heavy o algo no heavy. Ya, es que. ¿Algo que pasó? No, no. No, porque lo que pondría yo, vamos, se húndete viernes. Yo he puesto algo. Ponlo, ponlo, ponlo. Yo, como sabéis que a mí me gustaría. Escribir, pero si pintara. Por eso no pinta. Pau. Ha hecho bien. Me lo he caído, ¿eh? Ay, que el mío tampoco pinta. Este pinta. Yo tengo que decir que como esto va a ser una sección que va a funcionar muy bien. Igual la semana que viene la dejamos hacer. Porque es agonema, ¿no? Sí. Voy a empezar por algo súper suave. Yo no, lo mío es una película. Y que va a aportar contenido al programa. Pero es súper suave y no es nada personal. Es algo. Es que mi boli no pinta. Algo relacionado con la televisión que queda aquí. Aquí. ¿Lo veis aquí? Venga. Me encanta esta sección. Me encanta esta y el pasa a balanza. Y el pasa a balanza. Ya está. Yo creo que... De viernes, como lo conocíais, va a cambiar a partir de la semana que viene. Bueno, pues esto es el splay de viernes. Un splay donde podéis traer a vuestros hijos, divertiros un poco. A mí me encanta. Oye, mi confesión me encanta porque puede ser de alguien más. Puede ser no solo mía. Te vienes on the box. Yo ya estoy pensando. Oye, ¿te vienes on the box? ¿Te vienes a la caja? Sí. ¿Te vienes a la caja? Me encanta. Perdón. A ver, box, no me vamos a decir. Esto es la caja. ¿Qué ha visto? Pero es una sinergia. ¿Te vienes a la caja? ¡Oh, oh, oh! ¿Os dais cuenta de que pasa palabra ha subido el nivel de este programa? Sí, es verdad. Perdón. Aquí falta... El tuyo. Sí, no, pero falta un agujero aquí. Ah, sí, es verdad. Una urna. No, no, que vienen a pegarnos. Hay que decir que estamos grabando este programa en Cataluña y se ha podido votar. Espera, creo... A ver, estoy mirando las imágenes. Vale, en la puerta hay un guardia civil y un policía nacional antidisturbios a punto para entrar a palear. Qué raro que tú no estés haciendo fotos. Tranquilos que sacamos a Pascal y se los voy a dar. Bruklamem, la república, te vienes. Oye, que nosotros nos tenemos que ir porque se nos ha ido el tiempo. Ha empezado un poco así el programa, pero al final ha ido para arriba. Nosotros, si todo va bien, si nadie resulta herido ni lo remedia y todo a nivel social va bien. Tal vez este programa no lo ve nadie, ¿sabes? Porque no se sube. Vamos a contarlo bien. Si todo va bien, la semana que viene volvemos. Exacto, si todo va bien. Porque estos días van a ser un poco... A ver qué pasa. Así que la semana que viene igual estamos... Si todo está normal, seguimos. Si no, pues igual otra semana será. ¿Dónde nos puedes seguir, Marc? Nosotros solo ponemos... Un momento. Solo podemos daros las gracias por seguirnos cada semana. Thank you. Estamos muy contentos. Y si Marc, si te adiós, que no puedo. Di todas las redes, por favor. Es que tampoco puedo, joder. Vamos a estar conmigo. Iván, di la rueda. Mira, aquí. Seguidnos aquí. Seguidnos en tevienes.com, arroba tevienes, barra baja en Twitter e Instagram. Tevienes con dos oces en Facebook. El mejor portal de televisión. El mejor portal de televisión. El mejor portal. Que no te engañen. Tevienes.com. Y nosotros nos volvemos a ver... Y Tele de Barrio es una copia barata. Nos volvemos a ver en el próximo programa, que será cuando... Que Dios quiera. Chao. Tevienes. Estás escuchando Tevienes. Tu podcast de actualidad televisiva. Tevienes. Nos gusta la tele.